Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos con Sekiro, ya el tercer episodio después de ganar a Genichiro. Hola, bien. Hola a todos. Aquí estoy yo también, dando apoyo moral, porque otra cosa no voy a hacer. Vas a darle caña, bien. Vamos a seguir con la historia, ya subimos de nivel y creo que subimos el poder de ataque. Así que vamos a hablar con Emma. Esta que aún no sabemos realmente a qué juega. Nos cuenta ahora justo que sirve a Ishin y es su médico porque se encuentra mal. Tiene unos años ya. Y porque, no sé, a ver, Ishin no quiere usar el poder de la inmortalidad del niño. Y intenta ayudar al niño a huir de Ashina. Y aquí nos cuenta que el mensaje del pozo era suyo. Y que vayamos a ver a Juro que está. Vale. Escucha bien. Y Ishin resulta que al final no es tan malo. Lo siento. Hola. Vale, vamos a hablar ahora sí con el niño. Vale, aquí nos cuenta que tenemos, bueno, que él quiere romper el, la inmortalidad. Porque dice que corrompe a los hombres. Y aquí tenemos que elegir entre ayudarlo, obedecer el código y protegerlo. Que creo que al final es lo mismo. Pero bueno, le ayudamos. Ah, vale, o sea. Ah, bueno, no, no, no. Si le das a ayudarlo nos dice no puedes romper el código. Vamos, que me encanta. Esto sí que, vamos, es lamentable. O sea, que te ponga la opción de que tú puedes elegir y que realmente no sea así. Un poco cutre eso, eh. Tengo que decirlo. Sí, pero al final lo acabamos ayudando. Ya, ya. Ayúdame en mi misión. Vale. Entonces al final sí que le ayudamos. Y no quiero ayudarte. Nos da texto abandonado de la inmortalidad. Aquí se describe cómo es realizar el rito del abandono de la inmortalidad. Encuentra el santuario más allá del palacio del manantial y consume las lágrimas del dragón sagrado del reino divino. Sí, el poder de las lágrimas puede acabar con el poder de revivir. Y nos enseña ese incienso que hay ahí delante y ahí hay que traer varios objetos. Yo he entendido algo de Minabo ahí. El japonés es peligroso, eh. El inglés es peligroso. Y nos explica que, bueno, nos dice que hablemos con Isshin, así que es lo que vamos a hacer. Venga. Está aquí al lado. Dale, Isshin. No está. Ah, una nota que dejó Isshin en la atalaya. Ah, bueno, sí. Esto ya lo vamos a contar. El señor ese que nos pide que matemos a las ratas es Isshin. Ajá, vale. Ah, era él. Sí. Así que de momento no está, pero ya volveremos. Hemos sido engañados. Y esto da... Uy. Aquí quizá mejor no está. Va, pues volvemos. Y hay que ir ahora, podemos ir a dos sitios, que son o la aldea Mibu, en las profundidades. ¿La aldea Mibu, has dicho? ¿Qué? ¿La aldea Mibu? Mibu. Ah, vale. He entendido, Mibu, tío. Que nos abren dos sitios, que son la aldea Mibu. Sí. Y... Espera, aquí. Y el valle sumergido. Pero antes hay que ir al templo en el monte para conseguir la espada inmortal. Bueno, la espada mortal. Pero antes vamos a hacer un mini jefe que hay por... Venga, va. Yo creo que es por aquí. Bueno, a ver. Puedes fallar también, ¿eh? Alguna vez. Vale, aquí no hay. Bueno. No pasa nada. No te preocupes. Pues iremos directamente al templo. Dale, ahí. Es por aquí. Llave de la garita. Aquí los sagradores de Shona Guardian, el cuerno roto de guión. Vale, si esto es para un arma de prótesis. ¿Qué hace? Ah, vale. Un arma nueva, ¿eh? De prótesis. Vale, vale. Eso son 500 monedas. Buenas son. Ah, quizá ahora le podemos comprar eso que queríamos. Vale, sí que podemos. Ahora ya podás, sí. Qué bien. Es verdad que no pudiste la otra vez. Correcto. Bueno, no sé por qué Ishin no aparecía ahí, pero nos tiene que decir, en teoría, que vayamos al templo. Sí. Y que ahí conseguiremos la espada mortal que puede acabar con la inmortalidad. Ah, mega. Pero bueno, no está. Ah, que cuesta 2.000. Me cago en. Vale, pues no la podemos comprar. No podemos, seguimos sin ella. Pero podemos comprar los moneteros. Ya nada. Pues ha salido mal. Salió caldo. Hoy, en teoría, es día de que le vamos a dar caña o qué? Eh, bastante. Ya, la verdad es que el juego este va muy a saco, ¿eh? Sí. Hay que ir bastante rápido. Claro. Bueno, hoy exploremos toda la zona del templo. Y si da tiempo, los monos. Ah, es verdad, lo de los monos. Que es como un boss, pero un tipo puzzle, ¿no? Que no suelen haber en este juego, pero... Si no me equivoco, que también te voy a hacerlo ese. Es como un poco puzzle, ¿no? Ese boss. Sí, hay este que es muy puzzle. Y luego hay otro que no tanto, pero no se podría considerar. Vale. Toma ya, ahí te lo llevas. Vale. Eso... Eso dura. Las infecciones. El monedero son monedas. Y la polvora es para mejorar armas. Bueno, las procesas. Ya. Y ya hemos llegado, creo. ¿Ya? Joder. Este es el único ascensor que hay en el juego. Hostia, pues mira que... Para ser un juego de Miyazaki... O de From Software, vaya... Eh... Les gustan mucho los ascensores, ¿eh? Solo uno. Yo creo que lo pasaron mal, ¿eh? Casi no sale el juego. Hola. Uy, 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 uy. Uy, casi la lías, amigo. Vale. A ver, nos está hablando alguien. Sí. Aquí, aquí. Konichiwao. El templo se ha alejado de las incidencias de Buda, han abandonado su fe y busca la inmortalidad. Si nos capturan, nos torturarán. Qué gentuza. Nos dice que nos vayamos, pero no nos impedirá seguir. Y que vayamos con cuidado. Vale, vale. Esto está lleno de monjes. ¿Monjes? Vale, empieza ahora por nosotros. Aquí se puede ir. Y no lo sabes tú. Era invisible la persona que habló. Madre mía. ¿Y este señor? Este no lo había visto. Ay, pobre hombre. ¿Qué le pasa, tío? Que se han ido todos. Gentuza, la han dejado ahí solo al pobre chaval. Bueno, pues no me dejo hacer nada. Y ahora vemos por aquí. Y aquí están los monjes. Que los que no llevan armas son bastante fáciles. Pero hay unos con bastón más difíciles. Cuidado con los de bastón. Bueno, no son tan difíciles. No son tan difíciles. Pero si... Los recordaba a peores, ¿no? Los recordaba a peores. Si te vienen muchos, se te puede complicar. Se puede liar, tío. También podemos pasar un poco. Y aquí arriba... Y aquí arriba... a ver o sea si no las matas que algo te hacen no pero muy poco pero no está la experiencia matarlas la experiencia no sé yo las cosas de bonito te parecerá bonito sí sí pues sí morir y esto de aquí es importante porque son estos pero a partir de aquí ya no nos podrán seguir porque hay que pasar aquí bueno 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 señora está mayor ya pues te sé ya a dormir seguimos aquí arriba y no hay nada creo un nido con dinero esta zona la mayoría es mejor pasarla corriendo porque hay enemigos bastante fuertes ya sí que al final te desgastan más que otra cosa no hay realmente en este juego que yo quizás a diferencia de dar sol aunque si hay muchos amigos aunque pueda ser tedioso pero te van dando almas aquí no no realmente por más que mates enemigos bueno te dan monedas pero no es muy útil el dinero claro no no es igual no es tan importante no quizá hay el cargarte a todos los enemigos en este juego no bueno 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 que me mata este ya está ya está hagas 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 bien hagas 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 vale y aquí está el siguiente miniboss Hay que tirarlo Porque como lleva armadura No le podemos hacer daño Ah vale O sea que lo tienes que arrinconar Si no así no lo matas Claro O en el balcón este grande Bueno no hay que Cuando le haces el golpe Para matarlo Lo empujas Y hay que estar cerca del borde para que caiga Amigo Ah si Bien ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cobabonga! Y nos ha dado una habilidad Que es que recuperamos postura cuando hacemos un golpe mortal ¡Vamos! Descansamos Vale Esto también mejor pasarlo rápido De hecho aquí Hay unos monjes que usan la técnica de los misiles teledirigidos Como el Pingyangmuan ese de Corea del Norte Por algunas razones pueden usar misiles teledirigidos ¡Me cago! Pues eso sé que no existía en esa época yo creo No Pues no sé si son misiles pero explotan ¡Me cago! ¡Me cago! En esta zona Los mojos estos Al final lo que hacen es secuestrar Niños Para Y hacen Experimentos Ah Está basado en hechos reales Ahí lo dejo Ahí lo dejo Aquí hay un hombre Que cuando yo jugué no estaba Así que vamos a ver qué hacer Cuando tú jugaste él no estaba O sea, un NPC que va por libre Dice No dice nada Aquí debería haber una campana Que no está Eso cura la enfermedad Que hay una enfermedad que cada vez que mueres hay gente que se infecta Y eso lo cura Voy a matar Dígase hombre No Uy Aquí debería haber una campana Pero no está Tú crees a lo mejor hay algo que no has hecho para Y no sale por eso, ¿no? Ok Bueno, igualmente tengo que ir a hacer un miniboss Vamos a hacerlo Y luego ya vemos esto Ok, mackay Suerte que ibas a saco Te has cargado ya no sé cuántos monjes No, bastantes pocos han sido ¿Qué? Sí Hay daño de caída Pero es muy poco Así que casi nunca Te partes las piernas Ah, bueno, mira Aquí está el miniboss Que le podemos caer encima Vale Y es bastante fácil Porque solo hay que hacer esto Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Más o menos Vale, sí El último ha faltado Pero Cuatro Cinco Y luego uno aparte ¿No? Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco Uno Ya Y ya está Ala A dormir Muy bien GG GG Viero Bastante bien Muy bien diría yo Y ya nos podemos ir A ver si me deja Vale Ahora hay que ver si está la campana Venga, venga Vale, ya está la campana Ah, no, no, no Esto es muy largo Que sigue sin salir, eh Bueno, lo que pasaba es que Hay que hablar Hay que agotar el diálogo De Emma y Kuro Y también de Isshin Para poder Tocar la campana Pero como Tú vas un poquito a saco Pues Te lo has dejado Ah, vale Ahora nos explica Que Isshin está en la atalaya Y cómo llegar Vale Escucha, Isshin Ya Quédate quieto un rato Hijo Entre el Kuro y el otro No veas Pesadito Y ella también Nos dice lo mismo Bueno Y ahora sí que está Ahora sí, eh Ah, Sake Nos lo da él Me cago Qué viejo zorro, eh Qué listo es Y nos cuenta Que el poder De la inmortalidad Por lo que Genichiro Que es su nieto Le preguntamos Sobre Abandonar la inmortalidad Es lo que quiere hacer el chico Y ahora sí nos habla De la espada inmortal Que está en el templo Vale Y le preguntamos Dónde está Y nos dice Que está en el templo Vale Pero dicen Que la espada No se puede envainar Porque cuando lo haces Te mata Ey ¿Esta cómo se llama? Esta espada En teoría Espada mortal Espada mortal Ahora sí Ay, ay, ay Voy a hablar con él A ver si Por si acaso Varios estornudos Mira He encontrado algo He abierto la biblioteca Este Llave del santorio Y del fuerte del cañón Y eso es para ir Al valle sumergido Que aún no hay que ir Le decimos Le hablamos De la espada Mortal Y ahora sí Que nos dice Que necesitamos Una flor Que Está en el Como cree Está en el valle profundo Sumergido Y ahí la encontraremos Vale, ya está Ahí los cuento Escúchale, escúchale Que luego te saltas cosas Que te saltas cosas Y ella nos habla De la habla inmortal Ahí del agua inmortal Y hace lo mismo Que la sangre del niño Pero es como Falso Vale Sé que diré una cosa Que Me matará mucha gente Pero Tengo que decirlo Es un juego Que Joder Es muy guapo Y que Seguro Sin duda Merecía algo Pero La verdad Es que Aprovecharon mucho Personajes Y aprovecharon mucho Escenarios Porque Más o menos A veces da la sensación Que siempre estás En el mismo sitio Y que solo hablas Con los tres de siempre ¿Es verdad o no? Reconócemelo Puede ser Pero Pero eso no quita Que sea un juegazo Que quede clarísimo Pero Yo creo que está Todo bien aprovechado ¿No? Decir Venga va ¿Para qué poner más gente aquí? Venga Me he equivocado Y he ido al templo Pero al templo Ya no habrá que volver Porque ahora Emma Que no es mejor A los estus Estaba Aquí arriba También En el castillo Vale 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 Y ya tenemos Cinco Y ahora sí Ya Podemos Entrar Al combate Contra los monos Venga Ahora combate Con monos Me gusta A ver si ya está La campana Inspeccionados Es que hasta Para tocar la campana Tiene arte El tío Pecho Lobo Y ahora Había Había de Dios Tocando la campanita No Ahora nos Transportamos A otra época Hay una estrategia Para los monos Pero no la sé Hacer muy bien Así que quizá Estamos O un minuto O diez Todo puede ser Que haya suerte Porque a ver Cuéntanos un poco Claro Aquí salen cuatro monos Uno que ves Que no ve bien Uno que ve bien Uno que oye bien Y el otro que Ve bien y oye bien Y avisa a los otros Y un cuarto Que es invisible Me cago Por eso no se ve Detrás nuestro Vale Ese sería yo Este de las gafas Que nunca se No ve nada No pilla a la gente O sea puede pasar Por delante a alguien Que conozco Y no lo veo Pues aquí detrás Hay un mono Y ya lo hemos Pumaya Bien Este además Es el invisible O sea que Ala Pues sería invisible Pero muy listo No era Bueno claro Tiene sentido Es invisible Se pone O espalda Claro Madre mía Si usamos esto Que hace que nos detecten menos Creo que se puede Pillar a este Ay coño Mira lo joder Si es que ni se mueve El de gracia Joder Y el que hay ahí también Con esto mismo Ay su padre Joder Si ya está No he salido Y ahora queda uno Ahora falta el El que lo ve todo No No se cual Debe ser el que Lo ve y lo oye Todo bien Digo yo No Es el Que da el rojo Que creo que es el que le afecta El viento Así que vamos a abrir este Ah Vale Es verdad Se oye el viento aquí Bueno la que has liado Que buen truco O sea que te falta realmente Una vez hablas esto No sería tan difícil Pillarlo No debería No lo sé O sea no sé que hace Pero sé que hay que activarlo Y van saliendo Míralo Si es que es este Vale Como nos hemos tomado eso Es mucho más fácil El combate Hostia Pues mira Peri consejo Para los que todavía no lo hayan jugado Porque Ya digo Yo creo que es el El único Así que Básicamente es tener un poco de estrategia De De puzzle Vaya Buen Buen consejo Buen consejo Ha sido rapidísimo el combate Y estos Como se llamaban Son los monos del biombo Que en realidad Protegían A la persona que habla Que ahora veremos quién es Ah mira Ahora están de espalda Todos eh Que bueno Están como Pero Espera A ver Ya vuelves Ahora sería como que vuelves Sí Que ahí están de espalda Porque ya están muertos Básicamente Vuelven al biombo En realidad Claro Correcto Es como que los has metido En su sitio ya Sí En su posición Correcta Anda Recuerdo monos del biombo Los monos del biombo Protegían Los salones de la ilusión Y se hicieron amigos De la niña celestial Ah coño La niña celestial Que es A quien vamos a ver Y ya podemos adquirir Una habilidad Que es muy importante Que es esta Que lo que hace Es que cada vez Que hagamos un golpe mortal Nos cura vida Oh coño Importantísimo Diría yo Claro Vale O sea que hay Y ahora Hemos descubierto Hay un niño Y una niña celestial ¿No? O sea Claro Kuro sería el niño celestial ¿No? Es el descendiente celestial Bueno Aquí Ella nos lo va a contar ahora Sí Vale mejor Si nos cuenta que Bueno Buscamos la espada mortal Y que está aquí Y que los monjes Hacían como Copias del descendiente celestial Para ver si podían Usar el efecto De la sangre Aunque primero Probamos la espada Ah Claro Pero en teoría Nos matará la espada Si la desenvainamos Sí Pero Claro Vale Ya lo entiendo La niña Que japuta también Porque sabe lo que nos va a pasar Y cree que sabe lo que nos va a pasar La niña dice Jaja Te han muerto al desglaciado Pero no sabe la verdad No se puede matar Lo que ya está muerto Ha quedado bien esa frase Es de Juego de Tronos Creo Toma ya Toma toma Esta muerte lo cuenta Ahora bailo cascas niña Eso es lo que ha pasado ahora Soy el lobo plateado Y esta espada Pero no peleas con esta ¿No? No Pero la podemos usar Una odachi capaz de matar A los que no pueden morir Suja carmesila A rematar a la vida A quien la desenvaine Solo aquel con el poder De la resurrección Podría ablandir Tan terrible arma Oculta durante años En el templo Sembo La espada Tiene inscrito Su auténtico nombre Donde lágrima es refinada Madre mía El nombre Me gustaba más Espada mortal También te lo digo Pero bueno Queda más épico Queda más épico Y más de título Del vídeo También te lo digo Le explicamos por qué Buscamos la espada Vale Y nos explica eso Que las Crearon a estos niños Para crear una especie De sangre del dragón artificial Y es la única Que sobrevivió Y nos ayuda Y no me acuerdo Qué hacer Lo veremos Así nos da Arroz Que nos cura Nos recupera Mucha vida Y Esto Y solo lo podemos Usar una vez Además Bueno Y aquí Volvemos a estar Donde la campa Todo está unido Todo está conectado Lo que hace La espada mortal Ahora podemos Hacer Esto Que consta Hacer ese emblema Así Asco Oh Oh Mula Y quita bastante La vida Wow Esto tiene pinta De que Bastante No Que quita Un huevo de vida Nani Y ya no nos dice Nada Y si hablamos Con el Y le explicamos Lo que nos ha contado Y creo que Hay que ir a hablar Con Ishin Vale El tío está Bebiendo sake Tan tranquilo Míralo Lleva una corza Que no veas Eres mi mejor amigo Sekiro Te quiero Anda Anda Nos explica Que podemos matar A los inmortales Y que La usemos Con Despertariedad Claro Claro Bueno Aquí esta música Sí Te están persiguiendo Básicamente Suena Y hay gente Que Me busca Pero no sé Dónde están Ah Vale Venga Castillo de Sina Ahora A ver Me gustaría hacer Ese minibus Que hemos dicho antes Sí hombre Claro Solo que No me acuerdo Dónde está Muy bien Vamos a mirar Bueno Vale A ver Ha de ser Aquí delante Creo A la izquierda Venga Venga Tú puedes Sí Aquí Bien Joder Pues no Por el final Los he encontrado Fácil Esta zona También la Reutilizamos Sí Sí La verdad Es que No No Esta no La que viene Ahora Ah Vale Y como le gusta También Y hacer épica Abrir puertas Nunca ha sido En los juegos Más épico Abrir una puerta Y estamos Donde empieza El juego Hola Conexión máxima Los perritos Es verdad Si de un golpe Mueren Mucho mejor Aquí Miau Ha caído Es enemigos Grandes Pero creo que si Usamos la ruta Del sigilo Bueno Hay que matar A todos los pequeños Pero luego Si vamos con sigilo Deberían calmarse Entre lo de Lo que has contado hoy De que experimentaban Con niños Y de matar A los pequeños La verdad Es que te está Quedando un vídeo Un tanto peligroso Se puede Malinterpretar Mucho Joder Que viene a por ti El El mazado ese Tío Pero Huye sub Del conflicto ¿No? ¿O qué? Si Hasta que se calme Claro Hasta que se calme Los Te han visto Creo Yo Hostia Si te han visto No Vete ahí Vete ahí Quédate ahí Quédate tranquilo Hombre Mira Aquí se les pasará El enfado Ala Ya está Como no tengan Rayos X No deberían ver Ahora Pues siguen Buscándote Nada Te ha visto Es que ese Es fuerte Pero espérate Que se pase la música ¿No? Va muy lento Ya Pero es que Si no vas Y vuelves Y Y se vuelven A activar ¿No? Joder No si Te va a ser A la punta del juego Para hacer tiempo Mira Ya está Parece que se ha calmado La cosa Me cago Me cago Ahí va Muy bien Casi tienes ahí A la Primer Tiene dos Dos Pases Ah no Que no era un miniboss Este No ya Pero que si no sabéis Tenía dos puntos Este también Ah Ah ya sé cuál es Me parece ya sé cuál es Que hay una casa aquí ¿No? Que puedes entrar por dentro De la casa Este es el inicio del juego Y tiene Como una labarda ¿No? Sí Ah es muy bueno Ese voz Es bastante complicado Sí 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 Luego iremos aquí Ah es un recuerdo De esos ¿No? Ah mira Y le puedes quitar Ya un Sí Una de vida Siete lanzas De Ashina Shikibu Toshikatsu Yamauchi Este es el Del nombre La Guay Y este No es un boss Es un Es un miniboss Sí Yo no los estoy Los minibosses No los No los apunto Guau Me cago No se caen Estos Este quita Mucha vida Si te dan En realidad Ya ya Pero no le has dado tiempo Muy bien Muy bien Tío Pues ala Había un objeto Muy importante Ah Que esto nos da Un Guita Puedes revivir Una vez más Si lo usas O sea ¿Cuántas veces Puedes ahora ya revivir? Si usas eso Una vez más Una tercera vez Vale Y vamos a ver Pero no te No te habían dado ya Lo de poder revivir Tres veces Pero este es un objeto Consumible Solo lo puedes usar En un combate Ah Vale 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 Solo se pregunta Por qué tiene el poder Este Y ahora ya Creo que podemos Comprar Eso que querían No No podemos Pero Pero bueno Oye No habrá manera No habrá manera De comprarlo Estos son 500 Y 600 Aún no Pero casi Vale Y ahora En la siguiente zona Hay que ir ya Hacia El templo El valle sumergido Y lo dejaremos Cuando lleguemos ahí Es que este Tampoco me acuerdo Muy bien Pero lo acabaremos Encontrando Ok Por aquí No es Pues por el otro lado Ahí No nos hemos subido La vida Pero puedes Sigue Ay Yo estoy Bueno Creo que me acuerdo Estoy pensando Había un sitio Aquí no 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 me imagino Que aquí no es Que se llamaba Algo de una tumba A ver Y era por ahí Viajar Voy a mirar Y subimos la vida Muy bien Hay que Ir desde ese lago A ese puente Y desde ahí Podemos ir ya Al valle sumergido Ah ok Perfecto Perfecto Me voy a hacer daño De caída Si Ah pensaba que este juego No tenía daño De caída No Ahí está en el agua Un poco Está en el agua Hostia Que bueno Si te caes Pero poca cosa Tampoco Así que hay monos Toma ya Has matado a sus padres Tío Están encabronadísimos Los monos Bueno Hay uno que es el padre De todos Pues espera de Edu No sé si es el padre De todos Espero que te mate Espero que te mate Por cierto No has muerto hoy No No Me cago en Aquí vuelve a estar El Tengu De Shishin Si si La verdad es que Todos somos Shishin Hostia Esta nos dice Que acabemos Con todas las ratas Pero creo que ya no nos dan Pues aquí lo dejamos Muy bien Pues me ha dado un placer Adiós Adiós Música 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 CC por Antarctica Films Argentina